De tal manera me amó Que su vida no es capimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque Él murió por mí Le seguiré De tal manera me amó Que su vida no es capimor Hasta el final Él se entregó Y a la muerte fue porque me amó De tal manera me amó De tal manera me amó Y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor Pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré Porque Él me amó a mí Por su amor yo viviré Por su amor yo viviré Levantaré, con mi Jesús caminaré y por vergullo morir Le seguiré Mi Dios, se heriré de ti, te amaré Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí Por su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Le seguiré Y el Señor yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón Con mi Jesús caminaré